Esta es la historia de... Selección, promesa incumplida o Gualicho. Hay una vieja promesa incumplida en el fútbol argentino, la que se hizo antes del Mundial de México 86, y que luego no se pagó. Todo comenzó en enero del 86, cuando la selección argentina con Bilardo como director técnico y jugadores como Ruggeri, Batista y Borghi, visitaron a la Virgen de Copacabana, de Labra de Punta Corral, en Tilcara. En aquel momento, prometieron que si salían campeones del mundo, iban a volver a Jujuy. En aquel momento Bilardo llevó a sus jugadores hasta Jujuy para que sintieran los efectos de la altura, ya que después iban a jugar partidos en el Distrito Federal. Luego, según los habitantes del lugar, nunca más volvieron. Desde ese entonces, los habitantes de Tilcara aseguran que hasta que los jugadores no vuelvan, pesará sobre nuestra selección. Una maldición que le impide a Argentina ser, otra vez, campeona en alguna final. Los hechos hablan por sí solos. Pero, la pregunta es, ¿una promesa incumplida a la Virgen se transforma en maldición? La primera versión, la de la Virgen de Tilcara, tiene testigos. David Gordillo, sparring de la selección nacional en el 86, vio todo, y así lo contó en la mañana de Radio 10. Hay un testigo, un testigo, te diría, presencial, de la promesa de los jugadores de la selección del 86, a la Virgen de Tilcara, pero fue sparring de la selección de Bilardo en esa época, y estuvo presente el día ese que, que juraron, ¿qué juraron los jugadores de la selección nacional en aquel momento? David Gordillo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenos días, eh. ¿Qué fue lo que juraron aquellos jugadores? Mira, con varios de estos que habían venido, ¿no? Ruggieri, y en esa rueda de conversación, nosotros le decíamos así, ellos dijeron, bueno, pero si la Virgen es tan milagrosa, nosotros le vamos a pedir de que nos ayude a salir campeón y nosotros volvemos a cumplir la promesa. Eso fue todo. Lo niega, lo niega Carlos Bilardo, pero él no estaba. Su testimonio deja más dudas que certezas. ¿Realmente la promesa fue a la Virgen? ¿O hubo algo más? Algunos habitantes de Tilcara aseguran que en realidad no fue una promesa a la Virgen, sino fue un pedido al espíritu del Gualicho. Según la leyenda, el Gualicho es un espíritu maligno que se caracteriza por provocar daños, robar mujeres y causar enfermedades. Los viejos Tehuelches decían que el Gualicho había nacido en Tandil. Se dice que es un espíritu fuerte, que nada escapa a su aguda vigilancia ni a su gran poder, que presenta una maliciosa manera de ver la vida, que intenta hacer pactos, que a veces se disfraza de entidades buenas. Si uno no quiere sufrir el poder del Gualicho, hay que rendirle tributos para aplacar su espíritu. Dicen que en los caminos en el interior del país donde domina el Gualicho, hay que transitarlos con respeto y con silencio, y que al costado del camino, en el árbol del Gualicho, hay que hacer ofrendas, trapitos y bolsitas con piedras pequeñas, entre otras. Igualmente se le debe mantener respeto al Gualicho. Por ejemplo, no cantar durante la noche, no usar sombrero dentro del rancho, y no prometer cosas que uno no va a cumplir. La selección argentina le hizo una promesa al Gualicho. Estamos viviendo una maldición. ¿Qué pasa con la selección? Existe la brujería en el fútbol. Consultado por nosotros, el parapsicólogo Alejandro Morgan asegura que sobre la selección argentina pesa una maldición. Sí, está maldita por falta de cumplimientos con la Virgen. Siempre hay que cumplir las promesas en todos los aspectos de la vida. La selección argentina no cumplió con la Virgen. No fue a agradecer cuando ella cumplió con el pedido que le hizo la selección del 86. Siempre hay que cumplir con los compromisos asumidos. Mientras no se cumplan estos, seguirán trayendo los mismos resultados. En cuanto a los temas espirituales, no existen vencimientos. Siempre hay que cumplir. Si no, hay que deberse atenerse a las consecuencias. Aunque seas una persona escéptica, no podés negar que existen fuerzas naturales más allá de tu comprensión. En este mundo, una de las prácticas que sale a la luz es la brujería. El fútbol es uno de los deportes con más fanáticos. Así que, por lo tanto, no debería extrañarte que las personas practicantes de la brujería estén relacionadas con las extrañas situaciones que se pueden dar durante los 90 minutos. Brujerías realizadas por fanáticos. Brujerías pedidas por fanáticos. Desean que su equipo gane. El fútbol maneja mucho dinero. Muchas pasiones de cada una de las personas que está en la tribuna o mirando por una pantalla del televisor está deseando que el equipo gane. Y muchos otros están deseando que pierda. Incluso a veces la brujería es tan letal que puede cobrarse vidas en el campo de juego. Esa energía habría llegado a su punto máximo en el Mundial de Brasil 2014. 26 jugadores estrellas de diferentes equipos resultaron lesionados días previos al comienzo de la contienda. Además, durante la construcción de los estadios se registraron cuatro fallecidos en las instalaciones. Y finalmente, en lo que respecta a nosotros, no logramos ganar la final. Brujería en el fútbol. Esto no es de ahora. Se puede hablar de la maldición de una marca publicitaria. Suena estúpido, pero no lo es. Para Sudáfrica 2010, un comercial de una famosísima marca mostraba a sus jugadores que brillarían en ese certamen y que dejaban a otros como perdedores. Entre esos, estaba Androgba, cuya selección, Costa de Marfil, fue eliminada en primera fase, como le pasó a Italia, cuyo representante en ese spot fue Cannavaro. La maldición del Balón de Oro, quien gana este premio, fracasa en las finales. Messi es el mejor ejemplo, el jugador brujo. Tomás Encono, fue uno de los arqueros legendarios de Camerún. Integró la plantilla del equipo africano desde el 82 hasta el 90. Para 2002, entrenaba a los porteros de su selección. En pleno partido de Camerún, fue detenido y esposado. Fue golpeado, acusado de hacer magia negra. Dicen que estaba detrás de los arcos, enterrando cosas y muñecos vudú. Marc Vivian Foe, en pleno minuto 72, en un encuentro contra Colombia en la Copa Confederaciones 2003, cae al césped, fulminado. Uno de los grandes jugadores del equipo lo auxilia. El partido sigue. Minutos después de terminar, y aún con los jugadores en la cancha, se da la noticia. Foe murió de un paro cardíaco. Eso decía el parte oficial. Sin embargo, no lo creen en Camerún. Expertos en temas paranormales realizaron un recorrido por algunos rincones de África. Ahí, encontraron a un aldeano que dijo, A Foe lo mataron. Lo mataron los brujos. Todos acá sabemos que alguien envidioso de su éxito decidió hacer un muñeco a su semejanza, parecido a los del vudú, y luego lo enterraron durante dos meses. La brujería negra mató a Foe. Un dato más. El jugador usaba la casaca 17. La desgracia. Equipos como el Benfica, Quilmes y América de Cali se dicen que están malditos debido a maldiciones reales y pronunciadas. También dicen que a Cristiano Ronaldo le hicieron un trabajo para que se lesionara constantemente. Los brujos en el fútbol son una realidad. La brujería en el fútbol no es ficción. El caso emblemático es el de la bruja Dora, quien según se cree le tiró una maldición a Quilmes de 13 años. Desde aquella vez en 1991 en la que los dirigentes no le pagaron tras un trabajo exitoso que ella había realizado para vencer a Gimnasia de Jujuy. Hasta 2004, Quilmes se cansó de perder finales y partidos decisivos. En el recorrido maldito, ya hartos de quedar siempre en la puerta del regreso a Primera, los dirigentes decidieron ir hasta la casa de Dora en Chascomús para saldar la deuda. Ella no estaba. Había muerto. Pero hay más leyendas que cuentan maldiciones, como la de los siete gatos que durante varios años estuvieron enterrados en uno de los arcos del cilindro de Avellaneda para perjudicar a Racing. Esta historia salió en la televisión alemana, como la de las tijeras en uno de los arcos del Ducó para maldecir a Huracán, como la que vincula a la selección, la que da origen a esta historia, la de Tilcara, que aún hoy sigue dándonos mala suerte, como la de la sal en los vestuarios del Estadio Ciudad de la Plata antes de varios de los últimos clásicos entre estudiantes y gimnasia, como las flores amarillas para Mostaza Merlo o el talco salvador de Alfio Basile, realidad o ficción, maldición o promesa incumplida, las brujerías existen. Por último, y para cerrar esta historia, entra en escena un personaje hasta ahora desconocido, el Huachano. ¿Quién es el Huachano? Huachano. Se trata del hombre que habría neutralizado a Lionel Messi, el famoso brujo peruano. En una nota realizada en las últimas horas, afirman que el conocido chamán se encargó de anular a la pulga desde 2013. El propio Huachano dijo, yo clavé a Messi y no hizo nada. Ahora si me piden que haga lo mismo con un chileno, también lo hago. todo lo hago por mi país, afirmó Daniel Castillo, nombre y apellido de el Huachano. Para algunos, folclore popular, para otros, ignorancia. Las energías existen, las maldiciones también. Lo único que podemos hacer es tratar de esquivarlas. pensamientos ahora mismo y pensándolo mucho en el vestuario, creo que ya está, para mí la selección ya se terminó. ¿Renuncias? Ya está, la peleé mucho, lo intenté, ya son cuatro finales, no pude ganarla, hice todo lo posible. Me duele más que a ninguno, pero es evidente que no es para mí. Deseaba más que a ninguno un título con la selección y lamentablemente no se me da decisión, ya la peleé mucho, ya, como dije recién, hice todo lo posible para intentar ganar algo y también lo hicimos y la verdad que ya está, son cuatro finales perdidos. ¡Gracias!